Campeón de campeones de la Liga Continental, de los famosísimos hermanos Salazar acá, en el condado de Orange. Seguramente, seguramente el público que nos está sintonizando se va a deleitar. Allá viene precisamente Máquina con el centro. Atención, le estaba botando y ¡Gol! ¡Gol! ¡Del equipo de Máquina! No nos dio chance ni siquiera de calentar la garganta. Cuando en un centro cruzado, la recibe allá el equipo de Máquina. Y así, sin más ni más, le picó al portero y ¡tómala, chiquito! ¿Qué creen? ¡Apa! ¡Ya cayó el gol! Ahí está Gabi, jugando por el costado de la derecha. Es Jason. Bien, la escondió. La jugó con clase ahí, Jason, taconeándola. Y ahora, la pide otra vez Gio. ¡El centro! ¡Gol! 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 ¡Del equipo de OC United! ¡Cayó el del empate! ¿Y qué creen? ¡Apa! ¡Ya cayó el gol! Uno a uno se puso el asuntito. Va a ser el número 22, Adriano. El árbitro da el silbatazo. Allá viene el cobro. Hace un disparo. ¡Efectivo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Es el número 19, Andrew. Ahí está Andrew con el cobro. ¡Gol! De OC United. Allá viene Carlos. ¡El disparo! ¡Gol! 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 Otra vez se va arriba la máquina. Dos a uno. Y ahora va el número cinco, Bryant. Va a ser el cobro. OC United. Queriendo la empatar. ¡Esparo! ¡La detuvo Jason! ¡La detuvo el arquero de la máquina! ¡Gol! Va a ir con la pierna derecha. Allá va. ¡El disparo! ¡Gol! Ya viene. George. ¡El disparo! ¡Gol! Bonito cobro. Acercando a OC United. El equipo de la máquina. Allá va con pierna derecha, Miguel. ¡El disparo de Miguel! ¡Ni se movió! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! De pierna derecha. Lo va a ir a hacer Bryant. ¡El disparo de Bryant! ¡Gol! ¡Lo hizo Bryant! A ver, este niño, Brandon. Campeón de campeones en su botín. ¡Allá viene el disparo! ¡Gol! Y bueno, continúa sonriendo. Este Brandon. ¡Qué manera de aniquilar el encuentro! Sólido, rotundo el zapatazo. A mano izquierda del portero. Y con esto les decimos. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en la campeón de campeones acá en la Liga Continental. ¡Sólido! Vamos a ver. ¡Gracias!